Vosotros, soy la luz del mundo, soy la luz, la luz del mundo, la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad, situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Sino sobre el candelero, para que ilumine a los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros, soy la luz del mundo. Soy la luz, la luz del mundo. La luz del mundo.